Seguimos con la música típica, la regla de la iglesia Donde se ha guirí, hay en la isabella que sin vida se muere, se acabó Quisqueya Donde se ha guirí, hay en la isabella que sin vida se muere, se acabó Quisqueya Donde se ha guirí, hay en la isabella que sin vida se muere, se acabó Quisqueya Para mañana Cuando Jesucristo dejó esa escritura, que lo primero dijo, lo bueno no dura Cuando Jesucristo dejó esa escritura, que lo primero dijo, lo bueno no dura Si eso yo lo digo, por la gran vida, que yo tengo una pena, que me va a matar ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es lo que te ha perdido? Quisqueya 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 ¿Quién es lo que te ha perdido? Quisqueya ¡Oh! ¡Oye los puertos plazas! ¡Pero bueno! ¡Así se obra con el bujo con esto! ¡Pero bueno! ¡Porto plazas! ¡Ay, capirón! ¡Ay, capirón! ¡Pero bueno! ¡Ay, capirón! ¡Oye que está bueno! ¡Oye que está bueno! ¡Me recuerda que me llena, me recuerda! ¡Me recuerda que me llena, me recuerda! ¡Pero bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!